En el siguiente video, haremos el cambio del filtro de aire de un Mazda 3, segunda generación. Para empezar, debemos abrir los seguros que se encuentran en un costado. Abrir la tapa lo suficiente para extraer el filtro de aire. Enseguida saque de la caja el nuevo filtro de aire, revise el contenedor del filtro, si lo considera necesario, puede limpiar con un pañuelo húmedo. Debe cuidar no ensuciar o ingresar basura a la toma del aire. Ingrese el filtro acomodando primero la parte de atrás. Posteriormente coloque la parte de enfrente y verifique que el empaque sella correctamente con el contenedor. Al cerrar la tapa con los seguros, ésta debe sellar sin problema. La limpieza del Mazda 3 es importante. Este sensor con el tiempo se tiñe, y ello disminuye su correcto funcionamiento. Para iniciar, quite el conector y posteriormente proceda a desatornillar el Mazda. Guarde los tornillos. Enseguida retire la pieza, para limpiarlo necesita un aerosol especial para limpiar el sensor. Este aerosol tiene la característica de limpiar con un líquido, el cual en segundos se evaporiza, dejando el sensor totalmente seco, y sin hollín. Si ve al interior hollín puede limpiarlo. Y sople para evaporar el líquido. Un sensor limpio favorece a la entrada de aire al motor. Por ello es importante cambiar el filtro y hacer una limpieza al Mazda. Finalice colocando la pieza en su lugar, con sus tornillos y su conector. Asegúrese que la reconexión esté correcta. Asegúrese que la reconexión esté correcta.